Ahorita tenemos la visita de la delegación Coahuila. México vino hace más o menos unas dos o tres semanas a hacerlo del tema de aires, como lo había comentado. Y en estos momentos tenemos la visita de nuestro subdelegado administrativo del Estado para ver el tema de lo de la obra. Ayer tuve una llamada del doctor Sergio Barragán, que es el director normativo de calidad, y ellos para ver también esa parte del reporte de los avances de la obra y los pendientes. Y bueno, vamos a ver ahorita en la visita qué novedades nos tienen o si hay alguna noticia no va a quedar. Definitivamente es una situación de avance. O sea, el único detalle ha sido que en la revisión de esto y en este mismo avance se han visto varios puntos, como lo había comentado en alguna entrevista previa, de 71 puntos diversos, que son desde cuestiones mínimas hasta algunos detalles de voz y datos, internet y esas cosas, que no podemos recibir la unidad si no están al 100%. Entonces, y bueno, el tema de aires acondicionados, que es lo que ahorita más nos preocupa. Sabemos que nuestra entidad y nuestra ciudad sufre de temperaturas muy elevadas en el verano y no podemos arriesgar a los derechohabientes a tenerlos en un ambiente muy caliente, ¿no? Porque eso provoca más infecciones nosocomiales y un mayor riesgo de infecciones en el hospital. Entonces, bueno, esos son los puntos que se están ahorita trabajando.